Hola a todos, bienvenidos a Banderoom Televisión, bienvenidos a este vigésimo séptimo capítulo de Pokémon Azul, bienvenidos a Pokémon Azul, en el que voy a subir para arriba un poquito, porque me está molestando esto de estar en el paseo de las bicis, con lo cual, vamos a darle al pause, eso sí, vamos a darle al pause. Bueno, y aquí tenemos nuestro sexto titular, como siempre, con Yolte, un Pidgeotto, Cadabra, Yara, Ducha, Mio y el Señor Rastos, por encima de nivel 30, hasta nivel 33, que es Cadabra, que está a puntito, a puntito, a puntito, de que lo subamos a la Katama, nivel 35, los tengo muy, muy, muy debilitados a la mayoría, con eso de entrenarlos, con estos entrenadores de aquí, pues entonces, lo tenemos un poco crudo, vamos a ir ahora para la derecha, vamos a empezar a luchar contra los de aquí, ¿por qué? Pues porque hay que luchar para vencer a Koga, que sería el siguiente gimnasio, creo yo, tal como dije en el otro capítulo, creo que es Koga, pero se pasa mogollón, lo que tengo que ver es, si en la guía aparece antes la medalla de azúcar, o no, creo que no, el primero es, es medalla de ciudad fucsia, pero bueno, a ver, a ver, a ver, que podemos utilizar ataque ala, vamos a utilizar ataque ala, vale, ataque ala, uff, que poco le quitamos, eh, ataque rápido, la quitaremos más, mucho más, mucho más, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, este ataque rápido, que no, creo que le quitemos, no, 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 le debilitamos, eh, ahora y así, Voltor debilitado, bien pidioto, nivel 33, no, vamos a utilizar a Voltor también y vamos a cambiar el Pokémon, claro, aquí podemos utilizar, uff, aquí podemos utilizar, uff, aquí podemos utilizar, venga, Snorlax, vamos a utilizar Snorlax, vamos a empezar a, a subirle el nivel, porque no puede ser que, que se encuentre solo el nivel 30, en el nivel que le, que le capturamos, uff, pensaba que iba a hacer otra Bomba Sónica, menos mal, bueno, 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 venga, debilitado, Snorlax, nada, puntitos, y hemos vencido a Motorista, Electrocutado, y si, Electrocutado tú, vamos a darle a Pause, un momentito, y vamos a curar un poco a nuestro Pokémon, vamos a curarlos, aunque sea un poquitín, Snorlax, vamos a curarte, y Cadáver, ahí, no sé si tengo algún, tengo algún, revivir, si, tengo un revivir, pero vamos a utilizar el Schorcher, y así, poquito a poco, hemos, hemos subido un poco, las estadísticas de todo nuestro equipo, vamos a ver si podemos utilizar a todo Dios, aunque no estén todos, todos bien, este chico acaba de decir que su Pokémon no funciona, así que tendrá un Pikachu, un Pikachu, ¿no? Un Machoke, amigo, nivel 33, ¿eh? Ya, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es de otro mundo, ¿eh? Impactrueno, Joldeon, Buf, le quitamos, pero no mucho, ¿eh? Impactrueno, hasta la mitad, perfecto, golpecar, hace, cuidadito, 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 Buf, Buf, Impactrueno, miedo me da, miedo me da, miedo me da, miedo me da, patada baja, patada baja, me ha matado a Joldeon, no puedo ser verdad, no puede ser verdad, vamos a utilizar el Charmeleon, hay que utilizarlo más, hay que utilizarlo más, no utilizar nada, un cortecito de nada, y es que Machoke, debilitado, perfecto, Charmeleon, y no subimos a nivel 31, ¿eh? No sé, ya, Albo, ¿qué es tú? ¿Yo qué? Vamos por aquí abajo, por aquí, seguimos abajo, me da un entrenador, sí, hay otro más, sea un rebelde, ya lo soy, tú tranquilo que ya lo soy, ya soy rebelde, otro Galvito, con dos Pokémon, un Prismip, 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 bueno, ¿cómo se llame? Vamos a utilizar este tipo de lucha, pues entonces ataque a la que hace daño, ¿no? El tipo de lucha le hace daño, el tipo volador, pues sí, le hace daño, no le matamos, uff, me quita nueve, no me va a matar, lo que me diera a las cinco, pero me dejaba nada, bien Pidiotto, nos debilitamos a ese Prismip, y ahora un Machoke que no vamos a cambiar, ¿para qué? Nivel 29, ¿eh? Un pato de abajo que falla, un vuelo y le debilitamos, no, malicioso, va, me baja la defensa, no pasa nada, va a atacar rápido y el Machoke debería de debilitarse, sí, perfecto, y nivel 33 para Pidiotto, perfecto, esto a solo tres niveles de ser Pidiotto, a solo tres niveles, ya estamos ahí en ese momento en el que hay que evolucionar a todo, a todo Dios, ahora vamos a ir por aquí, vamos a hablar, vamos a ver que es esto, un aviso, no tires el juego, en lugar de eso, tira el juego, en lugar de eso, tira el juego, ¿quién ha dicho que voy a tirar el juego? Vamos a luchar contra ti, vamos a luchar contra ti, motorista, largas de chaval, estoy agotado, tiene pelo, tiene pelo, Ahora vamos a ver que es calvo. Ah no, es motorista. Aquí el Sprite ha salido bien. Nos envía un Coffin. En el nivel 25. Aquí se va a poner a los morros nuestro cadabra. Aunque el primero lo va a matar mi idiota. Que para eso está el primero. Bueno, si llega a matarlo, eh. Pero no se sabe. Está un poquito... Un poquito a vida. Evolución, cuidadito. No me envenenes, por favor. Me envenenó. Me envenenó. Me envenenó. Se matamos... Un PS. ¿Me dejas a un PS? No puede ser verdad, tío. Si yo te ataca rápido. Y ahora sí. Coffin debilitado. 610 puntos. Pues claro, lo vamos a cambiar. A nuestro cadabra. Empezar a dar... A dar leña suelta. Para subir de nivel. Vamos a utilizar ahí Psicorrayos a salvar. Y este primero el Whiting. Que debilitamos. Perfecto. ¿A qué va a utilizar? A Coffin. No pasa nada. Psicorrayo también. Si serán por Psicorrayos. Coffin debilitado. Perfecto, Cadabra. 210 puntos. Nivel 34. Está claro que no debía evolucionar ahora. Si subo al 35. Tenemos para el siguiente capítulo. Claro. Coffin. Psicorrayos. Con el segundo ataque crítico. Con el segundo ataque crítico. Aunque con ese ataque crítico. Firro le matábamos. Bueno. Sin ese ataque crítico. Firro le matábamos. Y me envía un Whiting también otra vez. 95. Y otro Psicorrayo. Y el 5 debería de debilitarse. Antes con un nivel menos. Ahora con un nivel más. Le debilitamos fijo. Muy bien, Cadabra. ¿Estás contento? Yo contentísimo. Vamos. De la vida. Seguimos bajando. Pidioto debilitado. Camino de bicis. La penide termina aquí. Ya está. Ya hemos terminado ya el camino de bicis. Queda algún que otro entrenador por ahí. Está claro. Pero bueno. Lo más chungo ya lo hemos terminado. Ahí hay más. Pero lo que vamos a hacer primero va a ser ir aquí a Pidofusia. Vamos a comprar cositos. Vamos primero a curar nuestro Pokémon. Nuestros Pokémon, perdón. Vamos a curarlos por aquí. ¡Ey! Entra por aquí. Por aquí. Está nuestro centro Pokémon que necesitamos. Curar a nuestros Pokémon. Pues tenemos la mayoría debilitados. O con muy poco nivel. O con muy pocos PPS. Hemos estado mucho tiempo luchando. Con lo cual esto nos venía que ni pintado. El gimnasio es... Es chunguito. Así que... Lo primero que vamos a hacer, igual, antes de ir a por la esta. Vamos a empezar a poder pintarse igual. Visitamos la zona Safari un poquitín. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Vamos a utilizar corte? No, no quiero utilizar corte. Lo que quiero es dar toda la vuelta. Vamos a por aquí, por aquí. Por aquí. Aquí está. En una esquina. Pero está la tienda aquí. Vamos a comprar... A ver, a ver. Otra Vols. Por lo menos... 15. Vamos a comprar. Super Vols no quiero. Super Vols no quiero. Super Vols no quiero. Super Vols no quiero. No sé. Vamos a comprar unas 5. Lo que ya tengo. De vivir. Vamos a comprar 3. O si de las moscas. Pues total es nada. Super Repels. Vamos a comprar... Son... Yes. Sí. A ver, sí. Yo creo que ya está bien. Vamos a ver si podemos vender algo. A ver, referente a Antíoto. Super Vols. Eternas. Super Poción. Super Poción. Desperto. Poca Flauta. Super Caño. Ultra Vols. No podemos vender nada. Así que... No nos vamos de aquí. Por aquí no parece que haya nada. Así que... Lo más seguro que hagamos es... Ir aquí dentro. Al Juego del Safari. Y... Vamos a ver los Pokémon que hay. Vamos a ver todo. Hay que ir a por... El... La M o Surf. Que ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos a ir a la aventura. Vamos a ir a la aventura. Y... 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 A ver qué tal. Hemos obtenido 30 Safari Vols. Avisaremos cuando salgas tus Safari Vols. O tu tiempo. Vale. Son 500 pasos. Así que... Vamos a... Utilizar... La bicicleta. Y nos vamos directamente... Para aquí. Mira por aquí. Es que creo que era por aquí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Pero creo que... Que sí. Bueno. A ver. Esecute. Vamos a lanzar una roca. Espero que no escape. Está enfadado. Ya he huido. Que huya. Que huya. No posee nada. Ahora vamos por aquí. Ahora vamos por aquí. Ahora vamos por aquí. Un Pokémon nuevo. Un Doduo. Va. Nivel 26. Vamos a lanzarle Cebo. Se está comiendo. Perfecto. Un Safari Vols. A ver si la atrapamos. Uno. Dos. Tres. Bien. Doduo fue atrapado. No la vamos a hacer. utilizar está claro pero oye algo es algo vamos a dar de muerte a tu dúo y al pc de vídeo que se va un midor a niembra esto ya con un software y vuelto creo que se atrapan 12 no no se atrapa en no se atrapa y ahora está comiendo a los safari vols nada escapa está comiendo que siga comiendo no nada es una roca se están parando vale un safari vol 1 2 3 perfecto el nido de la niembra debilitado atrapado vamos a trapar ahí algunos pokemon a tener más que nada aquí para iremos a por las pokeball o ya iré en otro momento ya tenemos a nido de la niembra así que vamos a salvar perfecto vamos por aquí no lo sé cuántos pasos me quedan pero a ver a ver nos quedan 316 agua no todavía queda todavía queda ya vamos por la mitad por aquí abajo y creo que ahora por aquí abajo por aquí eso no es nada para que tampoco qué puto dios aquí hay algo nido de la niembra sólo hay nido de las hembras aquí o que el inventario está lleno no puede ser verdad vamos a restaurar todo super repel hay que tirar algo y no sé qué tirar no sé qué tirar hiper poción despertar bueno voy a tirar despertar ahora lo tiro si no tengo que tirarlo es que la casa de reposo no puede ser verdad pensaba que era la casa del otro ay amigo mío un nido de orina vamos a atraparlo está claro vamos a aplazarle una roca y el 33 eh estoy enfadado y ya he huido bueno no pasa nada uff un venonato no sé dónde está el señor este la casa del guarda no nada eh no sé no sé está comiendo vamos a dar una roca que se enfade si quiere pasa bonito no pasa nada uff que no sé dónde me he metido voy a venir por aquí entonces por aquí no tienes que ir por aquí arriba o por aquí por aquí por aquí a ver esto que es me mete 40 que es esto me mete 40 me quedan 3 pasos ya nada ya nada ya nada cabezazo bueno algo es algo puede Snorlax Yarados Calabra Georgion Charmedion Snorlax vamos a darse a la Snorlax en un momento y se nos acabó el tiempo era por arriba igual no tengo ni idea pero bueno no pasa nada no pasa nada en el siguiente Gabito lo vamos a ir eso está claro vamos a cortar esto Charmedion aquí corte creo que vamos a ver aquí eso es otro corte Charmedion ahí lo corta todo esto es la casa del guarda ¿no? la zona safari también esto es la zona safari esto es la zona safari el monster guarda Slopo nada Slopo sabe mucho sobre los Pokémon tiene estalorios fósiles raros y distintos Pokémon ¿y qué es esto? ¿ha salido con ese también ahora? nada es que esto no es nada vale Slopo vino pero no consigue entenderle nada creo que tiene problemas de lenguaje no es porque ha perdido los dientes de oro y necesita los dientes de oro y además me dio surf y si se lo si se lo damos los dientes de oro me dará la emeo fuerza por lo cual dos emeos en uno así que voy del Paraguay vamos por aquí los Pokémon están bastante o sea están bastante no sino que no se utiliza para nada vamos a entrar a esta vasita y creo que ya entramos el guarda la zona safari es viejo pero sigue en activo aunque todos sus dientes son costizos vamos a hablar contigo Bill registra los dos sus Pokémon en su PC ¿te los he enseñado? sí me los he enseñado ¿conoces a Bill? es mi nieto le gusta coleccionar cosas desde niño pues mira ya hemos conocido a la abuela de Bill muy bien así que vamos a dejarlo aquí en el centro Pokémon y vamos a dejar el episodio aquí por hoy son 18 minutos casi medio ya lo que llevamos y no nos da tiempo a hacer mucha cosa más con lo cual bueno no no nos da tiempo pero lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo en el en la casita de la zona safari sí vamos a dejarlo en la casa de la zona safari y en el siguiente episodio pues ya vamos directo a la zona safari ahí otro esto otro corte perfecto y aquí vamos a dejar vamos otro momento adentro y salimos fuera y aquí está pues nada más espero que os haya gustado este capítulo no hemos hecho apenas nada el episodio de transición y hemos ido un momento al safari Pokémon para ver si podemos conseguir la M o puerta y la M o surf no hemos conseguido la primera vamos a ir a la segunda en el siguiente episodio espero que os haya gustado darle like me gustan favoritos si os ha gustado por favor votadlo me haría mucha ilusión que lo votéis da igual me guste no me guste como os haya parecido dejadme en los comentarios que debería mejorar o si os ha gustado para para felicitarme más que nada no os cuesta nada y y me haría muy 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 feliz y nada más compartid el vídeo tope para que todos vuestros allegados lo puedan ver y nada más espero que paséis un buen día con vuestra familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.